Bien, cuando las personas buscan tutoriales para aprender a pintar o para descubrir, algunas técnicas o algunas maneras de manejar la pintura o el dibujo, lo toman como clases. En este caso, hay cuestiones un poco más en torno a la propia pintura y dentro de la misma que a veces no se manejan o no se le dan esa relevancia, se van a veces directamente hacia la pintura o hacia el dibujo, sin considerar algunas cosas que a mí me parecen, es como leer entre líneas, me parecen interesantes aplicar o conocer. Obviamente me estoy dirigiendo a un público de aficionados, o sea, los expertos son expertos. La composición, que es el tema que quiero tocar hoy, sin que sea complejo. A veces lo difícil para las personas, como les digo, es ¿qué voy a pintar? ¿qué quiero pintar? Entonces ya acaban eligiendo cualquier tema, cuando en realidad hay muchas cosas interesantes que en ese cuadro que tú le vas a dedicar tiempo y lo vas a correr en la casa de alguien, porque lo vas a regalar o en tu propia casa, cuando pasen 3-4 años, es más, cuando pasan unos meses, si es un bodegón, por ejemplo, y el bodegón no pintas igual que los 3.600.000 que se han hecho, pues se va a perder y a ti ya no te va a decir nada. Y también se trata de que la pintura diga algo, la pintura es un lenguaje, la pintura es una manualización. Y especialmente los aficionados, el sentido y el objetivo para pintar es hacer algo estético, hacer algo bello, hacer algo bonito. Todavía no entramos en esa etapa, ¿no? Como aficionados de profundizar en un tema filosófico, místico, un tema social, un tema fin. No, estamos en el nivel de lo estético, de lo bonito. Entonces, aún cuando es un tema cliché, es un tema consumista o un tema muy común, muy utilizado, eso no quiere decir que no podamos agregarle un sello, algo distintivo, que lo haga verse diferente, que lo haga verse actual, que lo haga verse, que destaque y sobresale del resto de los bodegones. Digo bodegón porque es el tema que elegí para hoy. ¿Por qué? Bueno, pues porque es un tema que algunos respectivamente le llaman cliché, pero bueno, no ha dejado de serlo, finalmente es un tema que la gente sigue pintando y seguirá pintando. Pero podemos pensar en agregarle algo nuestro. Entonces, voy a tratar de bosquetar, no voy a acabar pintando algo, no se fijen tanto en el dibujo, en la calidad del dibujo, sino en la idea y el concepto de lo que representa realizar un bodegón. Entonces, bueno, ¿qué pensamos cómo vamos a hacer un bodegón? Cuando yo me imagino eso, pienso en la figura que va a destacar, que va a sobresalir de este, que puede ser la pieza más grande, no la más importante, pero sí la que más volumen va a tener. Es decir, puede ser un florero, puede ser una botella, puede ser una jarra de vino o de café, y de ahí empiezo yo a reducir un poquito, no el tamaño, pero sí en orden de importancia con respecto de la composición, es decir, unas uvas, unas manzanas, una taza, unas copas que tienen menor dimensión o, no menor importancia, pero sí empiezan a jugar un papel ya de composición de volúmenes. Vamos a hablar de una composición sencilla, porque podemos entrar en otra etapa en donde la composición puede cargarse de manera diagonal, hacia el lado derecho, izquierdo, no nada más centrar. Pero ahorita vamos a centrar, vamos a hacerlo un poco más como para empezar, porque a lo mejor en el futuro, si ustedes me hacen favor, en otros videos podemos hablar de otro tipo de composición dentro del mismo bodegón. Entonces, bueno, si vamos a hablar, por ejemplo, del bodegón clásico, centrando las figuras en nuestro, en nuestra área, que es un rectángulo horizontal. Vamos a, perdón si la hago un poquito short, pero es que estoy aquí un poco, pero bueno. Esta podría ser la botella. ¿Qué podemos poner? Bueno, vamos a poner aquí una jarra, que puede ser de café, puede ser de... Las referencias, vamos a trazar las primero de manera informal. Aquí voy a poner una copa, pero no se trata de poner objetos separados unos dos, para que no, al contrario, cuando tú empiezas a poner, como esta copa, por ejemplo, encima del otro objeto, empieza a darle más movimiento, más naturalidad. Aun cuando el bodegón es una composición prefabricada, es decir, para que se vea bonita o comoda, no es como que, eh, hubo una comida y dejamos los trastes así, y entonces tomar la foto y se hizo un cuadro, no. Aquí vamos a componer, va a prestar todavía como la caricatura de, 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 de mafalda, donde Emilio se peina para que le tomen la foto. Aquí sí todavía es un poquito, eh, más, eh, más formal la composición. Entonces, bueno, aquí vamos a poner las, las típicas uvas que pueden caer. A ver, fíjense cómo estoy dándole movimiento. Vamos a poner pocos elementos. Aquí a lo mejor ponemos, puede ser una, una taza para café, después de tomar el vino, o puede ser una azucarera. Aquí, si nosotros ponemos de manera frontal, por ejemplo, eh, las cosas demasiado perfiladas, empiezan a perder movimiento, empiezan a perder, eh, espontaneidad, frescura. Entonces, esa taza, en lugar de ponerle las orejas a los lados, la, la, la tachita esta de azúcar, si nosotros colocamos esta oreja y la otra sobrestale por acá, entonces ya no está posando, de alguna manera, ya no está posando la, el frasco de azúcar, sino que ya giró, ya está un poco informal. Y eso, les digo, nos sirve para dar un poquito de movimiento y de más espontaneidad. Entonces, bueno, tenemos aquí, esto, aquí podemos poner atrás de la copa, pues una, una jarrita de, de, de crema, o de leche, por ejemplo, para el té, aquí está. Este, ¿qué más podemos poner? Las clásicas frutas, aquí ponemos unas manzanas, o naranjas, podemos poner una naranja aquí, pelada, aquí podemos poner, una que está, en fin, ahí tenemos. Aquí trazamos una línea horizontal suave, todavía, porque es probable que pongamos, eh, una mesa, pero más objetos. Eh, podemos poner esta manzana, por ejemplo, estaba dentro de un plato. ¿Sí? Aquí podemos poner un cuchillo, que sobresale, de, en fin, o, eso es muy típico, muy clásico. Les digo, vamos a trabajar un cliché, no estamos hablando de inventar el vino negro, o de hacer algo super, pero, eh, bueno, tenemos los elementos. Si nosotros acabamos pintando este, este, esta obra, este cuadro, le ponemos color, le ponemos el clásico fondo oscuro, eh, pues va a acabar pareciéndose a muchos bodegones. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, le vas a regalar este, esta pintura a, a tu papá, a otro tío que quieres mucho, a tu tutor, a una persona que, que te lo pidió, o que le digo, y te digo, oye, pues tú pintas, ¿por qué nunca me regalas algo? Bueno, ¿qué tal si, eh, voy a poner ejemplos muy, a lo mejor, son suscriptores, pueden ser más creativos que yo, más, más interesantes sus ideas, pero al tío le gusta mucho el béisbol. Entonces, tenemos aquí las, las naranjas. Entonces, vamos a aventarnos que una de las naranjas, cuando la gente dice, es que yo no soy creativo, es que yo tengo que copiar. Sí, es cierto, hay gente que son más creativas que otras, hay gente que les gusta idear sus cuadros, y otras que dicen, no lo soy, no, no soy creativo, tengo que copiarlo para igual. Ok, pero no tienes que ser un genio, no tienes que ser brillantemente creativo. Sí puedes hacer un esfuerzo, y con esas ideas que te estoy dando, puedes aplicar en un bodegón, este detalle, por ejemplo, que tu tío le gusta el béisbol, puedes meter atrás de esta naranja una pelota de béisbol, que le darás un tono ocre, la vas a disfrazar, de momento cuando alguien llega a tu casa, o la casa de tu tío, y vean el bodegón, no se van a percatar de la pelota, porque es una imagen sutil, es una idea sutil, sin embargo, eso ya lo hace original, eso ya lo hace diferente, o sea, ¿quién un diablo le mete una pelota de béisbol a un bodegón? Pero, si la vas a matizar un poquito en tonos amarillentos, en tonos, oh, qué sencillo, y la vas a fusionar, puedes dar un detalle muy fuerte, que tú eres arquitecto, por ejemplo, ¿por qué no metes acá un napis, por ejemplo? Y a lo mejor, por ahí, destaca sutilmente una regla. O sea, estoy poniendo temas muy, 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 muy... La composición a distancia, porque finalmente cuando tú ves una obra no haces esto, o sea, te la tiras un metro y medio, dos metros a distancia, es una obra clásica, conservadora, agradable, pero sin embargo tiene un toque especial, un toque distinto, si seamos un poquito originales, porque todavía cuando eres aficionado no vas a imprimirle tu sello artístico, eso lo vas adquiriendo con el tiempo, pero sí puedes imprimirle un detalle chusco, un detalle, una chispa ahí, de informalidad, de originalidad, a lo mejor acá algo más sutil, por ejemplo, ponemos, si es para tu mamá, para tu abuelita, para tu hermana, o para ti mismo, ¿qué tal si le metes acá un retrato y aquí pones, o sea, no, tus papás cuando los habían casado, o a tu novia, o a... Pones un retrato que también sí está como que muy sutil, no tan obvio. La sutileza en las composiciones es lo que le da la calidad a tu pintura. No te autodefines, es que soy aficionado, no, es que, porque siempre se justifican, no, es que mira, pinté esto, ahí está, sí, no soy experto, pero no tienes que mencionar eso. Si pintaste el cuadro, porque lo vas a marcar y porque lo vas a colgar, no, porque lo vas a esconder en el clóset. Entonces, bueno, esfuérzate un poquito y no des tanta explicación cuando hay bien vida de la pintura. Pon tu pintura, insisto, que te valga la madre, que vayan a opinar con que, pues, porque no eres experto, digo, que te piquen a botero, que te piquen. Pero si tú eres un aficionado, disfruta, disfruta. Entonces, este, tenemos acá, vaya, hasta, fíjate bien, fíjate como oculto, tu tío, no es un carpintero, es ingeniero, pero le gusta mucho hacer cosas de carpintería, ahí tiene su tallercito, hasta un martillo, puedes poner ahí, ¿por qué? Bueno, pues porque el martillo no es un plástico, es un mango de madera, los elementos de materiales como la madera, como el acero, como el cristal, son, para mí, elementos que forman parte de la naturaleza, no es como si, vos vas a poner aquí un tope, este, en el plástico, porque le das en la madera, a la idea, pero un martillo, por ejemplo, puede ser sutil, te digo, tienes que pensar, o sea, pensar, no copies nada más por copiar, no, tengo ganas de pintar, cuando tienes ganas de pintar, ok, sobre todo, ¿qué vas a pintar? ¿qué tienes ganas de pintar? ¿qué tienes ganas de representar? Entonces, ahí haces un esfuerzo, desde tu composición, no nada más, de cómo vas acomodando, pero fíjate, cómo estoy, partiendo, de la figura central, cuando estamos hablando de central, que no, no necesariamente, la botella tiene que estar en el centro, pero, mira, fíjate cómo, estoy haciendo una especie de pirámide, en donde los elementos, empiezan, a abrirse, y después, se cierran, fíjate cómo el cuchillo se cierra, cierra este, 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 rombo, y entonces, equilibra, el cuadro, como estos detalles, también, eh, a tu tío, es ingeniero, ¿verdad? este, le gusta la ropa, la fotografía, y la carpintería, bueno, ya, si también, sobrecargas, la composición, pues también, pierde clase, y el estilo, entonces, eh, con uno, o dos, máximo, tres elementos, fusionados, con los elementos clásicos, de la composición, es suficiente, para que tú tengas, un cuadro, original, por el momento es todo, esperemos en la próxima, eh, en el próximo video, si es que me siguen acompañando, eh, presentarles, algunas otras opciones de, de gracias. Hasta luego. Hasta luego.